Un hombre que fue atracado por dos individuos en el momento que se encontraba esperando a su esposa en la calle Castillo Esquina Bonó, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se presentó este viernes al cuartel de la policía, donde uno de los supuestos atracadores se encuentra detenido. ¿Qué ha sido apresado de una persona que lo había atracado a usted? Sí, yo fui víctima de un atraco de los individuos. Uno de sus nombres José Valentín, alias Chaulín, y el otro de nombre Chocolón. El Chocolón era el que manejaba el motor y el otro fue el que me quitó los celulares. El Chaulín cayó por eso aquí, pero la justicia, la fiscalía no le dio el seguimiento correspondiente. No sé si está preso o suerte. En cierto caso, que quedaron de llamar y nunca me llamaron. Ahora vengo porque tengo informes que también cayó preso el Chocolón. A ver qué es lo que la justicia piensa hacer con eso. Si es darle laga para que la delincuencia siga siendo de la suya en la ciudadanía. Y quiero pedirle a los que administran la justicia aquí que hay que tomar en cuenta eso, que no pueden darle la oportunidad a la delincuencia de que siga haciendo daño a la población, a los hombres de trabajo que le sigan haciendo daño. ¿Cómo pasó todo, Luis, aquel entonces? No, yo estaba parado esperando a mi esposa en la calle Castillo, esquina Bono, y ellos vinieron sorpresivamente, me arrebataron, me quitaron los celulares y arrancaron en un motor. ¿A punta de pistola? ¿Perdón? ¿A punta de pistola? No, 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 no usaron pistola. Fue un ataque sorpresa que vinieron. ¿Tu nombre soy yo completo? Mi nombre es Luis Blanco. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.